Nos despedimos con Cada Vez Que Sale El Sol Cada vez que sale el sol Despiertas tú, despierto yo Y la luz se va a buscar Las cosas que escondió la oscuridad Ahora ves a dónde estás Ahora sabes a dónde vas Buscarás, elegirás El buen camino por dónde caminar Y cada vez que nace un niño Sale el sol Después de todas las tormentas Sale el sol Te vas a hacer la soledad Si no teme la intensidad Las veras, noches, más profundas Sale el sol Cada Vez Que Sale El Sol A día, a día, a día Recuérdalo Somos Tres Los Rojo Y El Sol Somos El Mundo Con tu Día de Paz Y Cada Vez Que Sale El Sol Y Cada Vez Que Sale El Sol Y Después de todas las tormentas Sale El Sol Te vas a hacer la soledad Y no teme la intensidad Ya fue la noche más profunda Sale El Sol 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 Sale El Sol